Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Aseguran que Geraldine Bazán buscaría anular su boda por la iglesia. La madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz aseguró que su hija podría haber pedido al Vaticano que anule su matrimonio con Gabriel Soto tras su viaje por toda Europa. La ex-suegra del actor confesó todo en una entrevista realizada durante el programa Suelta la Sopa, y aseguró que con la ayuda que podría recibir Geraldine Bazán podría estar en total libertad. Ahora que pasó por Roma ojalá haya ido al Vaticano para que pueda tener libertad total y tener una relación. De igual manera, la señora Rosalba Ortiz manifestó que su hija debió separarse de Gabriel Soto mucho antes de que ocurriera una infidelidad, pues esta es una manera de violencia silenciosa que hiere a la pareja. Hace unos días, Geraldine Bazán se volvió tendencia en redes sociales, tras anunciar que su relación de siete meses con Santiago Ramundo había terminado. La actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece acompañada de su expareja y escribió un emotivo mensaje en la descripción. A las personas que nos siguen y quieren, ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. En el comunicado, Geraldine Bazán reveló que su compromiso con Santiago Ramundo había terminado desde hace dos meses y que ambos habían tomado esa decisión con cariño y respeto. Se dijo que Santiago Ramundo cortó con Geraldine Bazán porque ella lo engañó cuando viajó a República Dominicana para la grabación de una película. Sin embargo, esto no se ha comprobado. Por su parte, la expareja de la actriz también compartió la misma foto y el mismo mensaje en su perfil de Instagram, como si se tratara de una especie de acuerdo entre los dos. Suscríbete para más videos.